Comisario, quiero agradecerle que se haya ocupado de esto en persona. De nada, es mi trabajo. Además, tal como lo conversamos, esto nunca será publicado en la prensa. Gracias. Acabamos de presentar una querella, don Caraman. También prohibición de publicar, pero... la señora Elif tiene que presentar cargos en forma separada. Hablemos de eso más tarde. Haré lo que sea necesario. Entonces, podemos ir a la estación de policía juntos. ¿Estás segura, mi amor? No tienes que hacerlo ahora. Estoy segura, lo voy a hacer. Bueno, Serkan, usted acompaña al comisario. Nosotros iremos por separado. Está bien, don Caraman. Muy bien, nos veremos ahí entonces. Yo no hice nada malo. Sé que tal vez no es el momento para preguntar esto, pero es necesario que lo haga. ¿Qué cosa sabes tú de mi mamá, Elif? Elif, mírame a los ojos. Por favor, dime qué más sabes. ¿Defne estaba diciendo la verdad? Sabía que yo estaba viva. Vino a la casa de Maksud a verme. Y también a amenazarme. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más es esto? Vayámonos de esta casa. Todo aquí me recuerda a Nazli. Por favor, vayámonos. Por favor. Vamos. Es mi hermana. Espero que todo esté saliendo bien. Dime, Margen. Caraman. Dime, ¿dónde te metiste? ¿A qué hora llegarás al hospital? ¿Qué pasó? ¿Papá se encuentra bien? Sí. Su operación va perfectamente. La enfermera nos contó todo con detalles. Se supone que saldrá pronto. Mi papá está bien. Hermana, no puedo ir en este momento. Por favor, dime la verdad, Caraman. No te veías bien. Elif se fue corriendo a buscar. Margen, resultó que Elif tenía razón. Fue Defne quien hizo todo. ¿Qué? Sí. Incluso es mucho peor que eso. Caraman, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo pudo pasar eso? Lamentablemente es así. Lamentablemente. Como sea, hablaremos de eso más tarde. Dime, ¿necesitas algo más? No, nada. Solo me extrañaba que no estuvieras con nosotros. Ahora mismo no puedo ir, hermana. A propósito, no le cuentas a nadie sobre este tema de Defne, ¿sí? No lo haré. Margen, tú y mi papá son las únicas personas de la familia en quienes confío ahora. Solo ustedes. Bueno, mejor hablemos más tarde. Ya llegaron. Elif. ¿Estás bien? Ella me quitó a mi hermana, Mugyan. Ella fue quien la mató. Elif, amiga, trata de ser fuerte. ¿Serjan está adentro? Está en la oficina del comisario esperándote. Mi familia entera me apuñaló por la espalda. No fue solo Defne. Al parecer, Celal, todos ellos cooperaron para hacer mi vida infeliz. ¿Qué es lo que estás diciendo? Lo que oyes. Estación de policía. Trámites una vez que la señora Elif lo firme. ¿Sí? Ah. Bienvenido, don Caramán. Lo estábamos esperando. Por favor, tú me asiento. Muchas gracias. La querella está lista, señor Elif. Ahora solo tiene que firmarla. Aquí tiene. A propósito, don Caramán también tiene que firmar. Su madre también presentará una querella. No lo sé. Aún no le he contado de esto. Ya ha sufrido demasiado. Ni siquiera sé si le cuente. ¿Podríamos dejarla al margen de esto? No. De hecho, Maxut Karakoyunlu también tiene que dar testimonio. ¿Pero por qué? Defne mató a Nasli. No tiene nada que ver con él. No es solo por la señorita Nasli. Necesitaremos su testimonio por los otros incidentes. Está bien. De todas maneras, está en prisión. Y mientras no tenga que verlo... Maxut está bajo resto domiciliario por el incidente del muelle. Digo, está cumpliendo su condena en casa. Encontró a mi hermanastro. Lo encontró y lo trajo hasta nosotras. Ella lo planeó todo. Ellos colaboraron para matarme. Según lo que me dijo Maxut, él trató de detenerlos, pero no pudo. Él me siguió ese día. Vio cuando el auto cayó al mar. En ese momento se sumergió y me rescató. Después me tuvo secuestrada por dos años. Defne también trató de matar a mi hijo cuando él aún estaba en mi vientre, señor comisario. Además de eso, mató a mi hermana. Ella fue quien mató a Nasli. Es una asesina fría que planifica todo antes de actuar. Sufrirá las consecuencias. Ahora no puede lastimar a nadie. ¿Dónde está ahora? En la prisión de custodia. ¿Y puedo hablar con ella? Elif, no te hagas esto. ¿Por qué? Porque eso no te hará bien. Elif, no quiero que sufras más. Karaman, ¿qué hay de las cosas que me hizo? Ella mató a mi hermana. Ella fue quien me arrebató a Nasli. Quiero mirarla a los ojos. ¿Abría los ojos? Oh, gracias al cielo. Hermana, estamos saliendo de la estación de policía. No puede ir allá todavía. ¿Sí? Elif está conmigo. Te llamo más tarde, Mergem. Me alegro mucho. Oh, qué alegría. Espero que sigamos recibiendo buenas noticias. Eso espero, eso espero. Karaman, vayamos al hospital ahora. A don Zijal le gustaría vernos cuando despierta. Acompañémoslo. Mejor vámonos de aquí. Karaman, ¿ya te vas? Así es. Si necesitas cualquier cosa, dímelo de inmediato, por favor. No dudes. Está bien, gracias. Y esto en particular quedará entre nosotros, no te preocupes. Ah, y también supe lo que le pasó a tu padre. Dale mis mejores deseos. Pensaba visitarte en el hospital, pero aprovecho que estamos aquí. Claro, se lo diré. Gracias. Ven, Elif, vámonos. Gracias. 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 ¿Estás cómodo, papá? Sí, hijo. No te moviste mucho en el camino, ¿no, Zijan? ¿Tienes algún dolor? Bienvenido a casa, querido suegro. Gracias, hija. El doctor dijo que estará de pie en una semana. Es maravilloso, ¿cierto? Papá es un hombre fuerte. Es un roble. Cubrámoslo para que no se enferme, Karaman. Vamos, entremos. Llegaron. Están aquí. Bienvenido, papá. Querido Zijan, debes estar cansado. Vamos a la habitación para que descanses un poco. Estoy bien. Extrañamos tanto tu voz. Gracias a Dios que estás aquí con nosotros sano otra vez. Necesito que todo se sienta. Tengo muchas cosas que decirles. Está bien, papá. Papá, si quieres podemos hablar más tarde. Descansa un poco. He esperado mucho para tener esta conversación, hijo. Desde el día en que supe todo lo que Defne había hecho, quería hablar con ustedes y que todos supieran la clase de víbora que habíamos acogido en nuestra familia. Por favor, suegro. No se preocupe más por esto, se lo ruego. Ya se supo todo, no hay secretos. Defne sufrirá las consecuencias. Por favor, no quiero que se aflija por esto. ¿Qué hay de ti, Shukran? Ese día recibiste dinero de Defne. Tú fuiste quien me dio la primera puñalada en el corazón. No podía creer lo que veía. Yo vi que hiciste un trato con Defne. Te dio ese dinero para que tú te quedaras callada, ¿no es así? Suegrito, de hecho, yo... Papá, ya conversamos de todo esto. No vale la pena. Y tú, Kimit, no sentías nada de vergüenza mientras ayudabas a Defne, ¿eh? Sí, sí, Han. Yo nunca imaginé que Defne era capaz de todo eso. Solo traté de salvar su matrimonio. Quería darle una oportunidad a su familia. No quería perjudicar a nadie. Cuando fui a la casa de Maksud y vi a Elif allí, pensé que habían comenzado una familia, pensé que habían comenzado una vida nueva. Querida, perdóname. Karaman, ¿puedes llevarme arriba, hijo? Claro, papá. Creo que ya no tengo nada más que hablar. Don Sihan, si me lo permite, me iré a casa. Los niños están solos con Gulizar. Iré a buscarlos y regresaré. Gracias, hija. No te preocupes. Cuando tengan oportunidad, vuelvan aquí a verme. Ah. Elif, hija. Dígame, suegro. Has tenido la oportunidad de hablar con tu madre sobre todo lo que ha pasado. Díle lo mucho que lo lamentamos. No he hablado con ella. De hecho, no le contaré. Mi madre ya ha sufrido bastante. Su duelo ya está en paz. Además, nada traerá a Nazli de vuelta. Así que prefiero que no se entere. Bien. De ahora en adelante, todo será mejor para nosotros. Yo siempre estaré apoyándote. Eso lo sé, suegro. Por favor, no se angustie más. Vámonos, papá. Gracias. Nos vemos más tarde, amor. Nos vemos. ¿No quieres que te acompañes, hija? ¿Puedo ir contigo? Ahora yo no quiero estar contigo, Kimet. Está bien. Haremos lo que estimes conveniente. Suégrito, ¿estás seguro que no tiene nada más para decirnos? Nada, Chukran. ¿Yakub? Sí, papá. Tú ven con nosotros. Está bien, papá. Pero con suerte todo estará bien. Debes tener paciencia. Sí, mi amor. Karaman, ¿estás bien? Estaba preocupada por ti. Sí, estoy bien. Estoy con mi amigo Celal. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien. Los niños ya están durmiendo. Gulizar pidió el día libre y se fue. Mugyan también se fue a trabajar. Y yo estoy trabajando en el boceto. ¿Qué boceto? En el proyecto en que estaba trabajando tengo que terminarlo. Soner pasará a buscarlo ahora. ¿Cuál es su apuro? ¿Por qué no lo llevas mañana? Al teléfono me dijo que era urgente. Son alemanes, Karaman. Podrían cancelar el proyecto. ¿Por qué mejor no envió a alguien a recogerlo? Ya lo sé. Tampoco dije nada porque dijo que estaba cerca e insistió que podía venir. No he ido a trabajar en los últimos tres días. Me siento responsable. Elif, tú eres mi esposa. No tienes que preocuparte de nada ni por nada, ¿entiendes? Sí, lo sé. Lo sé, ese no es el punto. Pero me siento mucho mejor cuando trabajo. Eso me distrae, Karaman. Bueno, está bien, como quieras. Ah, a propósito. Juntémonos en la casa de tu padre con los niños, ¿te parece? Buena idea, me parece bien. ¿No estás enojado, o sí? No, no. Nos vemos en la casa, cariño. Está bien, te amo. ¿Qué pasó? ¿Por qué te preocupaste? ¿Pero qué va a hacer ese hombre en mi casa? ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema, Karaman? Aquí pasa algo. Salal, me voy a casa. Nos vemos. Así es. No contesta el teléfono, comisario. Estamos preocupados. Por favor, ayúdenos. ¿Sí? Su nombre es Soner Kayah. Sí, está bien. Estaremos esperando noticias suyas. Muchas gracias, comisario. Karaman, estoy muy asustada. Quiero a mi mamá. Llévame con mi mamá. No contesta. Es por mi culpa. No debí haberlos dejado ir. No debí haber confiado en él. Elif, está bien, debes calmarte. Karaman, ¿y si les pasó algo en el camino? ¿Y si tuvieron un accidente? Tenemos que llamar a la policía. Vamos, hay que hacer algo ahora mismo. Karaman, llama a la policía, por favor. Elif, los llamaré, pero cálmate, por el amor de Dios. Nuestro hijo está bien. ¿Recuerdas lo que te dije, no es verdad? Lloraste mucho, pero no le dirás a tu mamá. ¿Me diste tu palabra? Es que tenía mucho miedo. Pero no hay razón para sentirse así, pequeño. Los hombres valientes no lloran cuando tienen miedo. Además, no puedes decirle a mamá que lloraste. A ella no le va a gustar. Ajá. Muy bien, mi hijo es un valiente. Gracias, comisario. Entonces seguimos esperando noticias suyas. ¿Todavía no lo encuentran? Ha pasado mucho tiempo, ya deberían estar aquí. Elif, por favor, cálmate o me vas a volver loco. Está herido, Karaman, puedo sentirlo. Tuvieron un accidente, lo sé. Tuprac, Dios mío, que sea Tuprac. Mi amor, ¿te encuentras bien? Sí. Estábamos preocupados. Buenas noches. Buenas noches, aunque no tan buenas. Tratamos de ubicarlos por mucho rato, Soner. Estábamos preocupados. Estábamos buscando una juguetería. Por eso nos demoramos un poco, lo lamento. El tío Soner me compró este helicóptero. Está bien, hijo, lo veo. Hace fría afuera, mejor entra a la casa. No quise preocuparlos, lamento la demora, de verdad lo siento. Estuvimos dos horas tratando de ubicarte, Soner. Por supuesto que íbamos a preocuparnos. Karaman, está bien. Afortunadamente, Tuprac está aquí. Soner, por favor, pasa y conversemos adentro, por favor. Claro, adelante. Claro. Karaman, no es que me haya llevado a Tuprac sin permiso. Mi teléfono estaba en silencio, por eso no escuché tus llamadas. Lo lamento. Te llevaste un niño que no es tu hijo. Eso significa que no puedes poner tu teléfono en silencio, Soner. Te estuvimos llamando mucho tiempo. Es natural que nos preocupemos. Entiéndenos, por favor. Es cierto, tienen toda la razón. Me disculpo. Tuprac insistió en que quería un juguete. Justo antes del accidente, Merti hizo lo mismo, no se lo compré. No quería malcriarlo. Lo lamento hasta el día de hoy. Por favor, perdónenme. Me dejé llevar, eso fue todo. Hola, Karaman. Lo siento, Soner. Todas las jugueterías estaban cerradas. Pero tuvimos tiempo para conversar y la pasamos muy bien. Luego encontramos otra juguetería y le pedí al dueño que la abriera para nosotros. ¿Karamán? ¿Karamán? ¿Karamán, qué pasó? Mi papá. Mi papá. El murió. Mi papá. Mi papá. ¡Gracias!